Este video, amigos, lo estamos grabando el jueves, ¿cuándo? Ya sí, el jueves 22 de junio. Que si salieron más cosas después de esto, pues ya no... No sabemos, pero solo sabemos hasta ahorita lo que hemos visto en TikTok. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¡Qué calor hace! ¡Ay, apúrense que terminé! ¡Ay, terminé esto rápido! ¡Esta pendeja acaba de llegar! ¿Ya qué quiero ir? ¿Ya qué siguen? Sí, amigos, ¿no saben cómo estamos sufriendo con las pinches luces? Esto cerrado y el culo tapado. A ver, a ver. Ustedes no lo saben, pero estamos en un submarino. Yo quiero saber, ¿por qué hace tanto calor en México? Porque es una ola de calor. ¿Pero por qué? Calentamiento global, baby. ¿Sí vieron que México es el país más caliente del mundo? O sea, del mundo, del mundo, del mundo. ¡Aquí puro fuego! Es más caliente que el desierto del Sahara. Sí, güey. ¿Qué pedo? Imagínate, aquí estamos, aquí estamos fuego. ¡México es fuego! ¡Fuego! De hecho, hoy en Argentina... México la está prendiendo. Hoy en Argentina... Hoy en Argentina está nevando. ¡No! Allá es invierno, porque son polos o polos. ¿Pero ya habían nevado en la Argentina? Cuando aquí es invierno, allá es primavera, verano. ¿Y ya habían nevado en la Argentina antes, sí, no? Ya, porque están en el sur. ¿Ves? Pendejo. O sea, cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. O sea, que cuando yo estoy dormido, yo estoy despierto. O sea... Ya estamos en verano. Ya. Ya. Las manos en el ano. Manítenme el culito, güey. Oigan, bueno, este... Nada más pícale a la cámara, güey. ¿Qué iba a decir? No, déjale picado. Ay, no sé si han... No sé si han visto que están haciendo una iniciativa... Vengadores. Para plantar un árbol por persona. Güey, es que no mames. Pero ya vieron que eso no sirve de nada. Ya, pues no. O sea, no digo que no se haga, ¿verdad? Pero se necesitaría plantar 10 árboles por persona para darnos un poquito más de ti. ¿Y de dónde vamos a sacar tantos árboles? Deja... Pues sí. ¿Y qué tipo de árbol? ¿Qué tal yo planto a un árbol? Un cactus. Sí, está bien porque eso se absorbe en el calor. Ah, entonces hay que plantar 10 cactus por persona. Pero ¿de dónde vamos a sacar tantas plantas si ya no hay? Si se la acabaron todos los hijos de su puta madre que prefirieron poner un puto edificio. Que prefieren, este... Tomar sabilea. Ah. Putas pendejas, güey. Este, cortas un mango y plantas la semilla del mango, cortas una papaya. Pero eso no es un árbol. Mi mamá, mi mamá apenas, este... En su huerto que tiene... Este, apenas dio frutos, dos chiles. Apenas con su frijol germinado. Su mamá con su frijol germinado. Apenas le crecieron dos patitas. ¿Y cuánto tiempo tiene tu mamá que está sembrando el chile? ¿Cuánto tiempo tiene tu mamá de sembrar el chile? Ya tiene como un año. No mames, no, pues es un año. Un año, no mames, para dos chiles. Entonces, ahora imagínate, todos sembramos un arbolito. Dos, diez arbolitos. ¿En cuánto tiempo van a crecer esos pinches arbolitos? Digo, está bien, ¿no? Para los próximos que vienen. Bueno, las mismas generaciones. Pero yo ya voy de para allá, ya para qué vamos. Yo ya voy de salida. Ni siquiera van a llegar esas madres. Aparte, güey... ¿Por qué suena la puerta que está? Sí, está mala. Aparte, güey, a la gente... ¡Oy, órale! Ya nos encerramos. Aparte, a las personas multimillonarias y que quieren seguir construyendo y así les vale verga. Personas multimillonarias que pagan viajes en submarinos. Les vale verga si plantan diez arbolitos o nada. ¿Verdad? ¿Verdad si hubiera lo de Mark Zuckerberg y Elon Musk? ¿Qué va a ser? No te atí tampoco, pero... Según dicen. Yo vi que Elon Musk... A ver, wey, que... El que gane, se queda... Si gana Elon Musk, se queda con Facebook. Y si gana Mark Zuckerberg... Se queda con Twitter. Con Twitter. Con Twitter. Yo creo que con Tesla. Bueno, ya, amigos, vamos a empezar porque decimos pura mamada que a nadie le importa. Yo quiero saber ustedes qué opinan de las personas que se murieron en el submarino. ¿Realmente estaban en el submarino? ¿O fue una estrategia del gobierno para distraernos? Y... Subir el dólar. Subir el dólar. Realmente eran personas. Ah, no, bajar el dólar más. ¿Realmente eran personas? Ay, sí, wey, está en 17 de pinche mamada. Ah, realmente... ¿Realmente eran personas o eran scrules? Ah, ja, 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 ja. O reptilianos. Son scrules. Ah, sí, es que según... Este... La raza reptiliana ya se va de la... Del planeta Tierra. Es que es un chingo de calor, no. Ja, 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 ja. ¿Ya se va? Ajá, ya es la... Estamos en la etapa... En la que... Los seres humanos ya van a... Pues, gobernar el mundo. ¿Los humanos? Ajá. No, no, todos bien pendejos, wey. ¿Cómo? Sí, o sea, porque ves que dicen que... Sí, reptilianos, ya, ya, lo último que hicimos fue Bad Bunny, váyanse a la verga, les gusta pura mamada, que esa peso, peso pluma yo no lo quise poner. O sea, se supone... Peso pluma lo pusieron los grises, váyanse a chingar a su mamá. Se supone que la élite estaba conformada de los Anunnaki, de los reptilianos. Y se pelearon los Anunnaki, de los reptilianos. Y según ahorita ya todos ellos se van a salir y ya vamos, va, se va a hacer cargo de la élite, los humanos. En Donald Trump. Eso me huele a porque Morena la no en el Estado de México. Eso me huele a que... Oye, ¿qué 80 años gobernando el Estado de México? ¿Quién? Morena. Sí. Ay, un poquito morena. Bueno, ya vamos a pasar a los temas de la gente, que es lo que les importa a todos, ¿no? A mí me importan estos temas. Pues sí, pero la gente... Los problemas de la gente, qué verga. Si me atopo. Bueno, a ver... Con los míos. Sí, no. Vamos a leer sus situaciones. No puedo soportar... No puedo ni con el calor. ¿Su teléfono? No, güey. ¿Su teléfono? Vamos a leer sus situaciones. Marín hundido. ¿A cuál? Hay que, mira... Oigan, ¿y qué opinan de que la gente hizo... Hizo mucho... Este... Farabuya. Farabuya. Por el submarino de cinco personas multimillonarias y no hizo nada por el barco de 700 inmigrantes pobres. ¿Todo fue? Pues igual en el océano. ¿Cómo? ¿Eso cuándo fue? Ya tiene. Pero que igual... O sea, que hubo un barco de inmigrantes con más de 700 inmigrantes y van creo que de ciento y tantos niños y se desapareció en el océano y nadie los buscó. Verga. Es que eso es lo que te digo, güey. O sea, esos brothers, los que iban en el pinche submarino, pues obviamente pagas para que te cargue la verga. Porque antes de que... Yo tengo entendido que al momento de que se suben a esa madre firman una responsiva. El momento en el que alguien te dice es probable que te mueras es porque te vas a morir. Entonces, o sea, ¿y por qué ahí sí todo el mundo? ¿Ustedes dirían? O sea, por ejemplo, si fuera 100% seguro de que van a regresar a... o sea, con vida, ¿pagaría para ir a ver los restos del Titanic? Pues si yo tuviera... Es lo que yo les decía a ellos. Vamos a hablar del submarino, entonces, para que se suba en un mes. No, pues súbelo mañana. Sí, yo les... Ah, Simón. Sí, güey. Cállate. Mientras más se interrumpen, más corte hay. Simón. Simón. Ya mejor cállate y abre el fluido. Entonces, si yo tuviera el dinero, yo sí bajaría a ver el Titanic. Pero ¿saben qué? Aunque no es... Me compraría mi propio submarino. Aunque sé que no es el Titanic. Y también tengo otra duda. ¿Cómo es? ¿No es el Titanic? A ver, espérate. Este video, este video, amigos, espérate. Este video, amigos, lo estamos grabando el jueves. ¿Cuándo? Ya ha sido. El jueves 22 de junio. Exactamente en las 6.33. Este, la Z. Ah, no. Se suena a las 6.33. ¡Saldájemente grúpera! Ahora sí, pues es que sea muy bonita. Vamos. No, ya, este. Jueves 22 de junio. No ha apagado YouTube. ¡Ah! Es una queja. Jueves 22 de junio. Tato, ¿qué está pasando? ¡Ah! No, jueves 22 de junio. O sea, que si salieron más cosas después de esto, pues ya no... No sabemos. Pero solo sabemos hasta ahorita lo que hemos visto en TikTok. Este se va a subir el domingo por mis webs. Pero bueno, a ver. ¿Qué cree? A ver. Yo tengo... ¡Ah! Yo tengo dudas. Yo digo este, pero tú ahí te la sketch. Tengo dudas y necesito respuestas. ¡Ah, chingase! Bueno, espérate. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que James Cameron... Entonces, ¿qué puedo comer a la alegría? ¿Por qué venga la alegría hizo esto? No, es que vengan a... ¿Cómo es posible que los Simpsons lo predijeron? ¡Ah! Yo también vi eso. Esa teoría. ¿Los Simpsons lo predijeron? Sí. Sí. No, a ver, muestren el TikTok en lo de Karen. Habla, búscalo. No es el TikTok que es un meme. ¡Ay, no mames! Entonces, no creo. A ver, busquen el meme en lo de Karen, dice su mamada. ¿Cómo es posible que James Cameron ha bajado 10 mil metros bajo el océano y ellos que solo estaban a 3 mil... Treinta y tantos. ¿No? Treinta y tantas veces ha bajado. Ah, sí. O sea, ha bajado muchas. Pero no, él bajó, él no bajó tanto. Sí, güey. Él bajó. O sea, tan abajo. Sí. Él bajó, hasta el Titanic. Dicen que él bajó, hasta el Titanic. Más abajo del Titanic. Sí, lo vimos en un TikTok. Lo vi en un TikTok que decía la profundidad del océano y decía hasta aquí bajó James Cameron. Ah, yo también lo vi. ¿Ves cómo sí bajó? Entonces, ¿cómo es posible que ese brother haya bajado tan abajo teniendo... Y si hay video... Súbele, súbele. Aquí no está viendo. Nadie de aquí sabe inglés. Ah, pero lean los textos. Está en inglés. Ah, sus textos en inglés. Bueno, pero... Van a bajar. Ajá, y se pierden. Y ya hay falta de oxígeno. Mándalo al grupo, ¿no? Para ponerlo en esa madre. Bueno. Pues no me sorprende que los Simpsons nos predigan el futuro porque... Yo tengo... Están controlados por la élite. Será. No creo. Pero a ver... Este... El wiki como se ríe. Entonces, ¿cómo es posible que James Cameron, el director de Avatar y de algunas otras películas famosas... Obviamente sabemos que es una persona de élite, ¿no? ¿Quién? James Cameron. ¿Sale en la serie? Se coge a Mano Ríos. No, yo creo que después... Yo creo que a lo mejor él la hace en serie. ¿Qué, qué? Ah, sí. La de los submarinos. Ajá, como... Yo vi que iban a pasar el tránsito en el 5 hoy. Esos güeyes agarran... James Marketing bien verde que se agarran. Es un chico de México culero, ¿no? Como... Me dice el comercial, dice el que les mandé los memes, güey. Un... 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 Chetumal? Tulu. Cozumel. Cozumel. ¿Qué? Un... Una... ¿Qué es? Una experiencia, güey, de submarinos, güey. Le metieron malo a TikTok para anunciar su pinche viaje en su marido. Sí, tú mames. Oye, pero ese, por ejemplo, yo sí pagaría. ¿Ya viste cuánto está? Porque no está caro, güey. Y no está tan profundo. ¿Sí viste cuánto está? 35 metros. Todavía 35 metros bajo el agua. Ajá. ¿Y sí viste cuánto está? Es flota. 1,900. 50 pesos mexicanos. Vamos, vamos. Y se ve que está grande, entonces... Ajá, sí. Y aparte, güey, o sea, en esa madre sí ves directo de ventanas. Porque en el este que se perdió, sí vieron que según veían por una pantalla, o sea, no podían ver así como tal. Sí, veían por una pantalla. Es que allí está otra incógnita, entonces, ¿qué tal que no los llevaron ahí? Sí, si no tenían, si estaba esa madre completamente cerrada y ellos estaban adentro, y la única forma de que ellos vieran el Titanic era por un... El Titanic, ¿por qué no es el Titanic? Por una pantalla que no es el Titanic. ¿Por qué no es el Titanic? Porque el Titanic... No vieron el TikTok, la teoría del Titanic. TikTok. A ver, el señor creador del Titanic tenía un gemelo, no el señor, sino el Titanic. Sí, quedan dos iguales, pero uno solo tenía una y el otro tenía dos o tres. Entonces, el Titanic, no, ¿cuál era el que estaba descompuesto? El Olympic. El Olympic. Ajá. El Olympic estaba descompuesto, o sea, no servía, era un pinche fierro viejo ahí, culero. Entonces, lo disfrazaron del Titanic para cobrar el seguro de ese barco. Sí es un barco, ¿no? Pues sí, no creo que es un avión. Para cobrar el seguro de ese barco. Entonces, a toda la gente que embarcaron a esa madre, este, eran multimillonarios y no sé qué, porque también estaban en desacuerdo con no sé quién para hacer una, ¿qué era? Hay algo, para hacer algo. Un arco político. Ajá, una reforma. Después de ahí, fue después de esa, o sea, se cuenta. Espérate, entonces, toda esta gente era multimillonaria y se metieron en ese barco, pues, como para vivir la primera experiencia del barco más gigante, es por madre, ¿no? Entonces, este, pero todos estos eran, este, estaban en contra de, para hacer esa reforma. Y todos los que estaban a favor se quedaron abajo junto con el creador del Titanic. O sea, ellos no se subieron, se fueron todos los demás pendejos. Y el Titanic, bueno, el Olympic, porque el Titanic aún sigue, ahora creo que está, sigue vivo, sigue nadando por ahí. Entonces, el Olympic, este, también cuando según, fue todo el desmadre de que se hundió y la verga, según dicen que no se hundió, o sea, probablemente igual y sí chocó con el iceberg, pero que la madre esa era muy fuerte como para haberse destruido por el iceberg. Bueno, y, este, dicen que el Titanic, en lugar de tener rajadas, así como te lo muestran en la película, está, tiene explosiones por dentro. O sea, que a esa madre la explotaron y mamó todo, pero entonces el Titanic no es el Titanic. Entonces, esta gente que se fue al submarino pagó dinero para ver algo que ni siquiera es real. Y yo dudo que se hayan ido al mar, los han de tener guardados ahí. Ah, ya, es que iban a crear una reserva federal, güey, y la mitad de los tripulantes del Titanic, bueno, no todos, no unos cuantos. Sí, ya me acordé, yo también. Eran millonarios que estaban en contra. Y los millonarios que estaban a favor de hacer esta madre, la reserva, este, justamente antes de que sea el viaje, es como de, oye, güey, no te subas, vamos a lo mejor aquí al barcillo unas putas, vámonos para acá, y se fueron, y no se subieron, y se murieron los que estaban en contra. Los que se quedaron vivos fueron los que estaban a favor, crean la reserva, y al año, ¿qué crees que se arma? La Primera Guerra Mundial. ¡Órale! Ah, entonces se viene la Tercera Guerra Mundial, ah. Ajá, porque ahora desmadrearon un tsunami, un submarino que iba a ver al Titanic, es que algo tiene que haber, a mí esto no me cuadra. ¿Te imaginas esos güeyes así? Pero, por ejemplo. Espérate, esos güeyes ahí en el submarino, este, bien felices, me dijo el Titanic, y así, y cuando. El Titanic. El Titanic. Y de repente, pum. Y de repente, ¿dónde llegamos? Ahorita les decimos, ya llegaron unos pinche rusos, ya valieron verga, ya. La chingada. Es que no, güey, o sea, no me cuadra. Yo lo que le dije a Karen es una mamada, mira, por ejemplo, no sé, yo digo, o sea, se, 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 eh. Ya no supe qué iba a decir. No, yo digo, mira, a ver, por ejemplo, a mí se me hace una mamada, este, son gente con dinero, ¿no? Pues, ¿quién verga que, bueno, sí, pues, quién verga que no, que pague 250 mil dólares por esa experiencia, no, no tendría dinero. Entonces, no tienes dinero, ¿no? Alan, pobrecito. Yo vi, yo vi un, este, un tuit donde explicaban qué hacía cada güey de los que iba ahí. Sí. Y eran multimillonarios, así, muy cabrones, pero no tenían que ver en nada de política o algo así. Se dedicaban al cripto, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pedo? O sea, uno era dueño de una... De media ciudad peluchea. De una fábrica de no sé qué. Y otro era, este, un inversionista y que era algo de Dubái. O sea, un güey muy chingón de Dubái. Y así, o sea, güeyes muy chingones, pero no tenían que ver con... Con algo político como para que les quisieran hacer algo así. Bueno, pero... Pero es que ya no se trata de que les... De política, güey. O sea, es que es como lo que tú dices, ¿no? Que estos brothers, por ser multimillonarios o por X razón, todo el mundo los voltea a ver. Pero si un pinche barco con no sé cuántos cientos de personas inmigrantes pobres y se pierden en el mar, nadie los busca y nadie hace nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no llaman la atención? Como los quedan en la pipa. ¿Te acuerdas? Ah, ajá. Ahí pasa mi teléfono. Los que iban en la pipa, que los dejaron ahí a la verga igual sin oxígeno. Sí, sí, sí llamaron y todo y no les hicieron caso. O sea, y ahí nadie... O sea, es una noticia que pasa de un momento a otro. Pero esto, desde el momento en el que dijeron, estos güeyes ya no regresaron. Y todavía hasta todos estábamos. ¿Y ya cuántas horas les quedan esos brothers, no? Porque creo que al principio tenía 96 horas, ¿no? Y, o sea, yo todavía hoy en la mañana le pregunté a Dani, ¿y ya salieron o qué pedo? Y este... Pero pues no, güey. O sea, todo el mundo estaba así como bien preocupados por estas personas que... Güey, no mames, no están muertos. Es pura mamada. O sea, ¿tú consideras que se los llevaron a otro lado, pero para qué? No sé, güey. A lo mejor se los llevaron a la isla de los famosos, donde están Luis Miguel y Michael Jackson. Ah, pues sí, aquí a lo güey. Luis Miguel, Luis Miguel. Ah, que se murió, no sé, bueno. Sí. No sé, a mí se me hace muy extraño todo. Y es lo que le digo a este penejo. A mí me caga no saber la verdad. Porque nos ocultan, nos ocultan cosas. Son la cortina de humor. Nunca vas a saber la verdad. Para olvidarnos del calor. Eh, nene, vos estás cansado de vivir. Acá, vuelta acá, loco, aquí arriba, nene. Dios, este hombre no refleja ninguna emoción, loco. A ver, nene, a tu izquierda, nene, a tu izquierda. Aquí vive, idiota, a ver. Gordo de mierda, que aquí enfrente, loco. Aquí, estás harto de tener una vida triste. Estás estresado de tu trabajo, nene. Estás harto, nene, de que vos no te podés hacer una paja mano cambiada en tu trabajo, loco. Porque todos te están viendo. Y ya te hartaste de estarle viendo el rabo amardito a la de la copia. Y no puedes darle una tremenda follada, nene. Dime si sí, estás harto, no, dime. No te preocupes más, nene, que aquí tenemos la solución, loco. Mira nomás este gordito, voltea a la izquierda, nene. Aquí, loco, mira nomás, taco MS, nene. Es tu mejor opción, loco, para quitarte ese estrés. Y para que sigas retacándote el guche, nene. No es una mina, pero mira que vos te entretenés con semejante carne, nene. ¿A poco no, loco? ¿A poco me vas a decir que eso? ¿A vos no lo entretienes, nene? ¿A poco me lo vas a negar? ¿Taco MS es nuestra mejor opción, nene? ¿Tenemos tacos? Bueno, no son míos, son de taquero. Ah, pero aquí encontrarás tacos de chuleta, campechano, vitega, enchilada. Lo que nos encanta todo es más. Tu puta madre, nene, la longaniza, que se la traigan a sentar, loco. Así que, taco MS, tu mejor opción, loco. Lo mejor es tacos de Ciudad Neza. Dame uno en la boca, nene, por favor. No, no estás, tú estás, tú estás, pendejo. Si no lo mordíte, loco, dame uno de los nuevos, nene. Maldito, gordo, envidioso, que vos me regalé un taco, mierda. Yo no había pensado en esa opción de que a lo mejor era como que alguna trampa para ocultar algo. O no sé, para que estos güeyes hicieran algo, o para robarle su dinero, o algo así. Yo pensé que realmente sí, bueno, yo pensaba o pienso que realmente sí valieron verga en el fondo del océano. Pero, pues, quién sabe, ¿no? En el fondo del bikini. Ya me metiste una incógnita. Yo, 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 yo. Aparte, le están haciendo mucha énfasis a una morra que según es la esposa del, creo, del güey piloto. Pero que la morra esta, taranieta de no sé quién, que iba en el Titanic, en el real Titanic. Ajá. O sea, ¿y eso qué tiene que ver, güey? O sea, no. Una mala coincidencia. Ajá, es como que la coincidencia. Aparte, es como dicen que cómo el Titanic sigue cobrando vidas de multimillonarios. O sea, nada más así por, por mame. Pero, pues, no mames, más bien decir, cobrando vidas de pendejos. ¿Sabes yo qué pienso? ¿Qué hubiera pagado tu dinero para mí? ¿Sabes yo qué pienso? Que igual iban a sacar una segunda película del Titanic. Ah, ya hay una, ¿no? Ya hay Titanic, ya hay dos, más bien la tercera. Este, no, van a sacar como un documental o algo así. O una película. Pero del submarino. De como... ¿Cómo se llamaba el submarino? Ocean. Ocean Gate. Un malo así. Bueno, pues, espere la nueva así de Netflix. O sea, no mames, qué cagado, güey. Es como, ¿ya vieron Black Mirror? No. No, todavía no. ¿Sí has visto todas las pasadas? Yo sí. Bueno, pero, ¿no lo has visto entonces? Yo sí. Ya, no, la última. Ah, no, ¿tú ya? He visto los primeros dos capítulos. Y en uno, o sea, hacen como que... ¿Cómo se llama esto cuando se burlan de una situación? Bullying. No, este... Una sátira. Ah. Hacen una sátira de cómo, este, las personas hacemos de la tragedia de las otras personas nuestro entretenimiento. Oh. Tragedia igual a comedia popular. O sea, y hacen una sátira de eso, ¿no? Ah. Porque es de un capítulo, es de un pueblito que había unos, este... Unos asesinatos muy misteriosos y no sé qué. Y el güey que hacía como que ese documental, al final se entera que el... El que hacía los asesinatos eran sus papás. Entonces, bueno, hace la película y todo, y gana premios y todo. Y el güey, o sea, era su sueño, ¿no? Llegar a... Al estrellato y todo ese pedo. Pero, pues, ese güey está todo traumado porque se enteró que fueron sus jefes los que hacían ese desmadre. Entonces, es que, o sea, es lo... Cómo... Es lo que quiere explicar. Que cómo... O sea, para unos la desgracia es el entretenimiento para otras personas. Entonces, pues, qué pedo. O sea, también es... O sea, es como dicen de que... Por ejemplo... Espérate, de que la élite te prepara para todo este tipo de cosas. ¿Ves que decían de los aliens? Que en caricaturas y todo eso. Y ahorita ya están como que metiéndolos a los aliens. Y ve, por ejemplo... Ahorita, de la tragedia del submarino, estamos entreteniendo a las personas con este video. Luego, por ejemplo... Yo vi una teoría de que dicen... Ay, este señor con su rastritis. Maldita gistritis. Maldita gistritis. O sea, hace muchos años nos metían así como... Como que mucho de aliens, de fantasmas y cosas así. Y ahorita en la actualidad ya es como que decir... Como que normal decir... Ah, vi un alien o vi algo así. Y lo que nos están metiendo ahorita a las películas de Hollywood... Es el multiverso. Es el multiverso. Y una teoría de estos güeyes de submarinos que se fueron a otro universo. Porque justo la tierra estaba emitiendo unas ondas diferentes a las que emite desde hace décadas. Oye, qué pedo... Ah, se pedo de una ballena. ¿Estás seguro? Se ve bien raro aquí en el mapa. Está raro, ¿no? Porque es lo que como le digo a Caínos, imagínate. Si, por ejemplo, va a ser... Se hunde el pinche esta madre. Ah, ¿cómo? Ah, me dejan hablar, puta madre. Ya hablaron un putero. Gracias. No me voy a olvidar. Pues qué pendeja, anótalo en tu pinche teléfono. Y señaló el reloj. Es que es un smartwatch. Smartwatch. ¿Qué ibas a decir entonces? ¿Cómo el helicóptero? El helicóptero. El avión este que se perdió. Ay, eso, porque lo dijo Kike, lo sacó hacia el tema. Yo ya lo había visto, sí, pero yo ya lo había visto. Y tiene que ver con lo que está diciendo él del submarino que se fue a la verga. Entonces, él fue lo mismo, o sea, que yo vi... Sí, güey. Que según... Se está abriendo la cara. No sé en dónde fue, no recuerdo, pero fue en el cielo. O sea, que estos brothers habían salido de viaje a... Ponle en 1950, güey. Y... No, no, bueno, sí, tal vez. Escuchen. También se traen afuera, eh. Ya. Ponle en 1950, ¿no? Por decir algo, no sé exactamente la información, pero algo así. Entonces, estos brothers iban en el avión de pasajeros, con gente, ponle volares. O sea, era un vuelo comercial. Ajá, entonces, iban a no sé dónde, ponle a Guadalajara. Era de Ciudad de México a Guadalajara. No, 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 era una distancia más larga. Con una distancia. Entonces, estos güeyes se fueron, pero nunca aterrizaron. O sea, nunca. Y desaparecieron del radar. Y desaparecieron del radar, o sea, nunca tuve... No te muevas, bebé. Ah, entonces, estos brothers nunca aterrizaron, desaparecieron del radar. O sea, y según... Según porque está la... Hay una grabación. De cuando regresan, o sea, porque ellos iban a aterrizar en algún lado, no sé dónde. Ajá, que se llegan a un comunicado para un aterrizaje de emergencia. Ajá. Con una torre de control. Entonces, este... Hacen la llamada y dicen así de que necesito aterrizar aquí porque... Vuelo tal. Ah, él no... Le mencionó el número de vuelo y no sé qué, del avión y su puta madre. Y que el güey ese se quedó así como de... ¿Qué? O sea... No, o sea, no estás... Porque el número de vuelo ya era muy conocido porque sabía que ese vuelo era el que había desaparecido. ¿Y cuánto desapareció? O sea, como 20 años, una mamada así. No mames. Pero hace cuenta que el güey este, el del otro avión, o sea, el del avión desaparecido, le pregunta en qué año estamos. Y que ese güey le dice así como de que estamos en 1980, por decirte algo, ¿no? Y que el güey ese le dice así como de que qué. No mames, es una broma, eres el zorro fresa. Y volvió a desaparecer, el avión no aterrizó. Pero ahí también hay teorías de que dicen que según, o sea, como que estos güeyes del avión se dieron cuenta que aterrizaron en la realidad de equivocada y se volvieron a ir. Pero con chingados, pues quién sabe, güey. O sea, eso también está extraño, güey. ¿Cómo, cómo pueden... Yo me pregunto, ¿cómo vergas les dura tanto la gasolina? Sí, yo una vez me comí un dulce que caducaban en 2021 y era 2023. O sea, güey. O sea, un dulce de hace dos años. Yo no me puedo explicar cómo es que pueden atravesar, pues, las realidades. ¿No viste Spider-Man? No, güey, ya hablan en serio. En serio, ando a tus mamadas. No sé. Como por ejemplo, ¿qué me dices del triángulo de las Bermudas? Porque ahí también, yo vi que según ahí... No vieron, espérate, ¿no vieron una teoría de un güey que subieron a prófugos del ácido fólico? Ah, ok. Que un güey dice que según los güeyes del submarino, este, atravesaron una parte del arca de Noé. Ah, sí. Y que eso nos llevó a otra realidad. Bueno, a otro universo. No, no, güey. Ay, aunque se me preguntan, mamadas, güey, yo puedo morder la manzana del universo y cada vez que la muerto me transporto a otro lugar. O sea, no hay explicación. ¿Y cuál es esa? Ay, es una mamada que se me acaba de salir del culo. Es como la película de todo en todas partes. No la he visto. Ah, bueno, pero ella viaja a multiversos por no sé qué mamada, ¿no? Ah, pero está la dona del multiverso, que esas madres... Y a mí se me ocurrió, y si una película es que yo soy un chico muy listo. Bueno, entonces, ¿qué con el triángulo de las bermudas? No sé, yo le estaba diciendo a Karen que para empezar... Espérame. ¿Quién paga 250 mil dólares para meterse a viajar a ver el Titanic desde una... Desde una pantalla. Desde una pantalla que lo puedes ver desde YouTube gratis, ¿sabes? Entonces, bueno, empezamos. Todavía se lo hubieran visto así bien. Sí, güey, todavía mínimo con que haya una pinche ventanota así tipo uva esponja y te asomes y ves esa madre, güey. Pero, pues, no mames, si te llevan ahí. O sea, no sabes. Igual le dicen, le vas a ver una pantalla. Y te dan un roll nomás por ahí, ¿no? Ajá, te suben según y es una pinche cagón cuarto como este, güey. Así como cuando, este, tú y engañarriz de que según va a viajar a China y lo meten en una caja y le empiezan a ser mamada. Es que eso es lo que te digo. Pero espérate. Digo, ¿ellos cómo saben realmente que sí los llevaron a los... Yo le digo acá. Aparte, es una mamada que el güey y este, el güey y el submarino no tengan ni una ventanita ni nada. Y aparte también se me hace extraño que es... ¿Por qué el de Tulumcita? ¿No? ¿El de dónde es? Porque no baja tanto, güey. Y este no puede tener cosas... Ah, porque se puede romper la ventana. Ah, pues sí, obviamente por la presión. O sea, de todo mundo se rompió, ¿verdad? Pero también se me hace extraño cómo es que según nada más pueden abrir el submarino por fuera y nunca por dentro. Porque yo tenía entendido que los güeyes estos no se... O sea, sí bajaron hasta el Titanic, pero ya cuando subieron, bueno, que sí subieron, sí alcanzaron a subir, pero que nunca los encontraron. Según yo eso entendí. Entonces, si se podía abrir por afuera, a lo mejor sufrieron un robo maíno. Llegaron unos tiburones, ya se las saben, gente. Ay, yo piense con unas orcas. No mames, las orcas y los delfines son seres muy raros. ¿Por qué? Sí, güey, son muy interesantes. ¿Has visto? ¿Cómo que hablan cetáceo? ¿No les ha salido el TikTok de una morra que según la violaron unos delfines? No te muevas, bebé. Entonces decías que los... Porque se cortó. Ah, sí. Los rasones se ven bien amarillos. Ya. Amigos, se cortó otra vez. Porque falló la memoria y Wiki está prendiendo las luces y ahora sí empezamos otra vez. A ver, tú decías que los delfines son una especie bien extraña. Ajá. Y las ballenas. No, las orcas. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí, pues ni más ni menos. O sea, ahí la boquita. Ya, apúrate. Entonces, a ver, ¿por qué son raras las ballenas y los delfines? Para mí el raro eres tú porque te gustan los hombres. Ajá. Ay, luego los delfines también tienen sexo entre hombres. O sea, que los delfines, aparte de ser raros, son... Una aberración. A ver, ¿por qué son raros los delfines? Ah, porque matan a los bebés delfines para... O sea, que dice que si una hembra ya tiene un bebé delfín con un papá que la abandonó. No, o sea, las hembras tienen delfines cada cierto tiempo. Bueno, tienen bebés cada cierto tiempo. Entonces, si llega un delfín macho a querer preñar a una hembra y la hembra acaba de tener un bebé, no se deja porque acaba de tener un bebé. Sí, la hembra delfina es consciente y dice, oye, no mames, lo estoy comprando nana. Entonces, el macho delfín, si es, este, una persona con traumas de la infancia, este, pues va a optar por asesinar al bebé de la delfina y así para que la delfina ya quiera tener otro bebé. No mames, ¿y qué más hacen? Oye, ese nombre sí existe en persona, ¿no? Ah, pues así se llama la presidenta. Ah, si no van delfina. Como no vieron el meme de, si un delfín es inteligente, imagínate una delfina. Güey, ¿cuál meme si fue una campaña real? ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay, no, qué horror! Bueno, entonces... Y luego también se derrogan con peces globo. O sea, los peces globo sacan una toxina que es, este, mortal para los humanos. ¿Te imaginas a los pinches delfines? ¡Vamos al recife, güey! Y mira, conseguí este pinche peces. Entonces, ¿por qué los delfines? Con el pinche pez globo. ¿Por qué los delfines son considerados uno de los animales más inteligentes del mundo? Porque se parece a un pinche chacal de Iztapalapa. Ah, pues... ¿Estás diciendo que los chacales de Iztapalapa son inteligentes? ¡Ah, son los animales más inteligentes del mundo! Entonces, nosotros somos los pendejos que no intentemos la forma de... Pues, igual y sí, güey, esos güeyes sacan dinero de una puta piedra. Y tienen luego un chingo de barrio y no sé, como... ¿Qué pedo? ¿Por qué tienen tanto? Y no, esos güeyes ni trabajan. Nada más se dicen... Andan en el jale, andan en el jale. No te enteres. Y pues, no, mami. A lo mejor hay un delfín y una con... ¿Has visto esos TikToks que conectan Mike Wazowski con otra cosa? Hay que conectar un delfín con un chacalón. Pero bueno, el punto es, ahora sí ya, güey. Yo, a ver, yo creo que probablemente hay de dos sopas. Marucha, Nonisi, no, no, hay este, hay... Pueden ser varias cosas, mira, por ejemplo, en dado caso, en el caso más bonito y viajado, se fueron a otra dimensión, ¿no? A otro universo, a otro lado y después... Y están vivos. Y están vivos, ¿no? El otro, yo sí, el otro puede ser, no sé... ¿Te imaginas, güey, que se vayan a otro universo y salgan y se encuentren con sus, o sea, que son ellos de esa dimensión o sus familiares de esa otra dimensión y van a crear una catástrofe de universos y vamos a volar. A lo mejor ya ese podcast no sale porque hay una incursión. Bueno, el punto es que ese es en el mejor de los casos más viajados. En el otro caso yo creo que, pues, a lo mejor y los mandaron a matar, papu. Porque, mira, ponte... Pero, espérate, espérate, espérate. O sea, hubo un desmadre ahí, mira, a mí se me hace muy ilógico. Bueno, si los mandaron a matar por algo... Creo que ya se van a mandar a matar nosotros, ¿eh? Por decir algo... Por algo va a salir, ¿no? Va a salir más de... Ajá. Ajá. Ay, resulta que este güey que iba en el submarino era tal cosa. Ajá, o sea, mira. O sea, para empezar, gastaron un bergazo por ver un pinche barco a través de una pantalla que lo pueden ver en YouTube. ¿Qué pendejos? En paz descanse. Güey, aparte, es que ni siquiera lo están viendo. Me dejas terminar. Es que ni siquiera lo están viendo en persona. Ya lo entendimos que son pendejos. Ya entendimos que están pendejos. Y tú también por creerles. No, a ver. Y toda la gente por hacerlo trending topic. Cállate. Entonces, mira, pon tú. Es lo que estoy diciendo. ¿Qué pedo? ¿Qué pendejos pagan tanto dinero por no verlo y verlo otra vez en una pantalla? ¿Qué mamada, no? Entonces, bueno, se van a la verga, ¿no? Y ya están ahí nadando a la verga, ahí disfrutando de esa mamada. Y a lo mejor, y sí. Pues, como estábamos hablando hace rato, ¿no? El pinche barco se estrella con una corriente, se queda ahí pegado. Y no, dicen, no hay otro pinche submarino que pueda nadar tan abajo como este pendejo. Porque es el único pinche submarino que nada más puede llegar así porque no hay otros, ¿no? Entonces, también hay que pedo con la seguridad. Yo no sé, tal vez yo estoy pendejo y no sé los protocolos de seguridad, pero yo que sepa, debe de haber un submarino de rescate, ¿no? Y mínimo, en vez de haber uno. Ah, pero es que también según decían que cuando, este, cuando estaban creando toda esa, toda esa madre de la logística de submarinos. ¿Crees que se descomponga? No, pues, si se apaga, flotamos hacia arriba. Un güey, un güey, pues, dijo que, 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 ¿cuál era el protocolo en caso de una emergencia? Y que lo corrieron. Ah, porque preguntó esas mamadas. Es que, o sea, si te digo, es una mamada, güey, como, ¿por qué chingados creas una atracción tan cara? Que, evidentemente, la pueden pagar millones de dólares, nosotros, no. Pero, ¿por qué creas una atracción tan cara y no le pones medidas de seguridad tan obvias como de, oye, si hay un desmadre ahí, se pierde. Necesitamos otro igual de verga que nadie ahí, ¿no? Porque no conviene. O, 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 así como, espérate. Porque, porque tú, escucha, porque tú al momento, o esa agencia, o lo que sea, al momento de decir, no, pues, sí, yo te aseguro que vas a regresar y que vas a tener la seguridad y que si no, va a venir gente a rescatarnos. Pero si no te rescatan, obviamente, la agencia te tiene que regresar a una indemnización y pagar millones y se van a quiebra. Entonces, obviamente, estos güeyes son más inteligentes que tú y que nosotros, porque estos güeyes lo único que hacen es, tú vas, te subes, ¿y es tu pedo si regresas o no? Sí, sí, pero qué pendejos que están, o sea, güey, después de esa mamada que salió el negocio, se cae a la verga, nadie más se va a volver a subir esa mamada. Pero, con que ya se embolsaron, pero ya se embolsaron un barato. Y aparte, esos güeyes ya no tienen que pagar ni madres, perdieron el submarino y se perdieron cinco pendejos ahí. Si me atropello a alguien, mejor lo remato, sale más barato, pago lo muerto que un vivo. Bueno. Porque, imagínate, la familia de las personas estas que ya se murieron no pueden demandar ni hacer absolutamente nada. No, y ahora, eso también es eso, ¿no? O sea, obviamente, pues, les conviene más cobrar los seguros y todo el pedo. Y, o sea, o decir, ya me hablo de verga, ya me firmaron que pudieron haber muerto y eso, pues, firmaron y ya su pedo, ¿no? Y luego la otra, o sea, si ya tienes a... O sea, bueno, te digo, retomando, no existe un pinche submarino de emergencia, no existen medios de emergencia, pues, que ya ni pedo, ¿no? Se van a morir, se pierden. Si tienes a un pendejo director de cine que dirigió una película tan vera como Avatar, que ha bajado más de 30 putas veces al Titanic y lo ha visto, lo ha palpado, casi casi se ha hecho su cena ahí adentro. Yo vi videos y tiene una máquina, son como un submarino, una máquina, güey, para bajar y subir. O sea, un... Jordi lo entrevistó, un güey que viajó con él. ¿El Alan por el Mundo? Ajá. Sí, ese. Alan por el Mundo bajó al submarino. Y que se quedó 19 horas, pero subió y todo el pedo y así, ¿no? O sea, bajó también este pendejo y otro y así, ¿no? Pero que dice que sí falló. Pero es que... Ajá, que sí falló. Pero es que ese güey, o sea, eso, esa máquina es para una persona. Ajá. Nada más una. Sí, sí, sí. Es diferente. Entonces, pero, güey, o sea, agarras... ¿Cómo vas a crear una máquina igual a la de James Cameron en un día? ¡Ay! Y no se la pueden pedir prestar al pendejo de James Cameron. ¿Y cómo va a bajar, güey? Solo. Que baje otro. Ay, pues si ya ha bajado ese güey solo. Pendejo, pero si nada más la pinche máquina es para una persona. Por eso, o sea. ¿Cómo va a bajar la máquina sola? O sea, no, que baje con ese güey o con alguien más. ¿Y cómo va a subir al otro güey? ¿A cuál otro güey? Ah, los que están perdidos. No, o sea, a ver, no... ¿O para qué va a bajar? Para decirle, ¡ay, pendejo! No seas pendeja. ¿Cómo eres pendeja? Se ve que no sabes hacer una... ¿Cómo no sabe que no sabes hacer una medida de rescate inteligente? Sí, o sea, lo podía hacer para ver más o menos... Ajá, o sea, ahí como... Oye, ya lo... Ajá, ahí estás ahí. ¿Pero de qué le sirve si nadie puede bajar? Ah, o sea, tú sí eres una mamada. No, pero, o sea, yo también digo... Eso que te estoy diciendo. O sea, pero... Para decirles, ¡ay, bola de pendejos! Mañana es el rosario, mamita vengo, güey. No mames. O también, o sea, yo... Ay, es que está acabando. Ya se murieron, ya. Bueno, se puede abrir por afuera, les puede haber pasado a las pinches... Y les puede dar, ¿qué? Una cuerda, güey. Va a subir. Explotan, pendejo. Aguántatela ahí, chingón. No mames. Lo saca. Ya tengo a... Ya tengo a uno y huevos. Explotan a mí, güey. No mames. Pues se da cuenta que su madre era como una trampa. Sí, es lo que digo, o sea... O sea, que todo... Está bien, o sea... No. O sea, la presión te mata. Te abren la puerta, que obviamente se abre por fuera, porque por dentro no, entonces te mata. Este, no hay otra máquina tan verga para bajar hasta abajo más que la 10, pero es para una sola persona. Entonces, también vale verga. O sea, te digo, es una mamada, güey. O sea, eso, sinceramente, si eso fue como dice Karen, que es una... O sea, Karen dice que puede ser una mentira, o una cortina de humo, para después de... Ah, ¿se acuerdan que se perdió un submarino? Sí, pues los extraterrestres se los trajeron vivos, o sea... Y así existen los aliens y salen ahí todos los pendejos, ¿no? Orinando por el dedo, ¿ah? Pero... O sea... O sea, en dado caso de que sea una cortina de humo y sea una noticia falsa o así... En el otro caso, los mandaron a matar, güey, o sea, eso era un plan para matar a unos pendejos... Y se fueran esos güeyes, ¿por qué? Pues no sé, a lo mejor dice este, güey, pues no tenía nada que ver político. Pues no, pero al momento de tener varo, güey, te metes en cosas o haces cosas... O tienes enemigos que dices, ¿sabes qué, güey, a mí este pendejo? Oye, pero es mi amigo, sí, pero ten... Pa' ti, pa' tu familia y no te mueres tú si yo quiero. Ah, no, pues está bien, yo lo mato. Es que, o sea... O sea, yo lo que pienso es... Güey, yo no sabía que no lo veías realmente. O sea, que no había como... Por lo menos un hoyito así chiquito pa' ver que estabas en el fondo del mar, ¿no? Yo pensé que era así. Y Quique dice que no, que tenía pantallas, que literal esa madre estaba completamente cerrada. Y tenía pantallas donde veían, se transmitía, supongo, lo que estaba pasando afuera. O sea, ¿cómo estás tan seguro de que se metieron al mar? Pues sí, es lo que digo. O probablemente, ajá, sí, estuvieron navegando ahí por el pinche marcillo y ya, güey, o sea, hasta que se les acabó el marcillo a todos. No, pues así nada más agarraron, se metieron al mar y ya pusieron a Laura Pico. Ajá. Y dijeron, da lo que llegamos, ponte algo en la tele, ¿no? Y ya pusieron... Le hicieron como el doy cuando... Ajá, el ris, y se lo llevaron a otro lado. No, lo jugaban así. Ajá, le estaban moviendo así, esos güeyes a lo mejor ya estaban en tierra y le estaban moviendo esas madres. Ya cuando mira el Titanic, a ver, este, podemos... El Titanic. Ajá. Y ya después en lo que están ahí, pues llegaron, los acribillaron y se los volaron a la verga. O sea, pueden ser varias teorías. Oh, no, güey, o simplemente murieron asfixiados y ya. A verte, ¿cómo navegas un submarino con un pinche controlcito? Sí, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, también imagínate, esos güeyes, no mames, ¿qué hacemos? Dejen activo vida infinita y sacan sus trucos ese güey del sanante. O sea, no mames, pero bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Que Diosito los tenga en su sanante. Entonces, a ver, ¿tú qué crees? Como sea, ya se los... A ver, ¿tú qué crees? ¿Realidad o ficción? ¿O solamente un acto estúpido del ser humano para poder conocer las mentiras que nos oculta el mundo? No sé qué dije. Bueno, ¿realidad o ficción o acto estúpido del ser humano? Este... Acto estúpido del ser humano. ¿Tú? Acto estúpido del ser humano. Yo digo que esta historia tiene un trasfondo más que espero podamos descubrir pronto. Porque, obviamente, toda la gente no se la traga, que fue un accidente así de lo pendejo, güey. No, hay mucha gente que sí se la come. Sí, como este güey. Yo me la como. En only fashion. Hay mucha gente que sí dice, ay, pobrecitos. No, güey. No, pobrecitos. Esos güeyes están en otro lado, no están muertos. Yo creo que... Yo no pudo. O a lo mejor y sí están muertos y los mandaron a matar. A lo mejor y el pinche. O a lo mejor ellos hicieron, o sea, como son tan ricos, hicieron una trampa por ahí para los hacerse pasar por muertos. Para evitar pagar impuestos. Los andaba buscando el ser humano. Y tal y sí. Y te imaginas, en dado caso de que sea real, qué muerte tan más de la verga. Imagínate, güey. ¿Pingido? Pero no sufrido. Real, 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 real. Si no, es que eso es falso. No, 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 a ver. A ver, en dado caso de que sea real, quiero que te imagines en esa situación, somos tres pendejos así, somos... Yo soy Sergio Sepúlveda, tú eres un conductor, otra conductora de Venga la Alegría, tú un conductor de Venga la Alegría. Ah, estamos simulando el pedo. A ver, no, vamos a... ¿Desde cuándo se perdió? ¿Cuánto se perdió? Como... Que no sintieron. No, pero ¿desde cuándo? Bueno, llevas dos días ahí, güey, en esa mamada. Que no sintieron, chavo. No, o sea, que no sintieron. Porque estos güeyes iban ahí navegando y de repente perdieron comunicación con el exterior. En ese momento cuando perdieron comunicación fue porque ellos ya hicieron la implosión. O sea, ellos ni siquiera se dieron cuenta que estaban perdidos. O sea, ellos ni siquiera... Nada más, nada más se aplastaron y ya. Ni se dieron cuenta que murieron. O sea, ellos ya se iban bien felices. Entonces son unas almas en pena que probablemente sean en el mar ahí. Espantando en el mar a los peces. Espantando peces. De ahí viene el espantatiburón. Ahora todo tiene sentido, güey. ¿Qué? Tres mil metros bajo el mar. Sí, no mames, sí. Habrá animales que ni eso pueden soportar. O sea, peces. Obviamente sí hay ahí hasta monstruos. Sí hay. Y se los chingó un monstruo, güey. Ay, Daniel, mi amor. O sea, tú no sabes. Por algo dicen que la NASA, y eso lo platicábamos también con el Eddie Lover en la comida. Que la NASA dejó de destruir el mar. No te muevas, bebé. Pero bueno, pues nada. Así fue este suceso. Está corta y corta la cámara. Así fue este suceso, y esperamos que... Como posible de suceso. Que Neptuno lo tenga en su santa gloria. Simón, pues amigos, ustedes compéntenos qué creen. Pero hemos llegado a fondo de bikini. O sea, lo que nosotros decimos, amigos, evidentemente es este. Son teorías conspirativas. Ajá, y son cosas que pensamos. A lo mejor ustedes piensan otra cosa. Porque todavía no sabemos qué. Y pueden ser muchas cosas demás, ¿no? Ustedes déjenos aquí en los comentarios qué opinan. Qué es lo que piensan. En qué teoría creen ustedes más. Y este, pues ya. Sí, recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. ¿O no? Y nos vemos en el próximo video. Sí, síganos en todas las redes sociales. Mandamos muchos besitos. Síganme a mí en mi OnlyFans si quieren ver mis chichitas y mi culito. Y yo también enseño las chichitas. Yo también enseño las chichitas, así que voy a recibir. Sí, síganos. Les mandamos muchos besos y nos vemos pronto. Adiós. Bye. Besitos en la luz.